Hola que tal, nosotros somos sus amigos Los Dinámicos del Norte En Meritito Culiacán, Sinaloa Y los estamos invitando el domingo 11 de octubre de 2015 En Guadalupe de Ramírez, Sicaia, Oaxaca Con el señoron Everaizo Reyes Ramírez En el gran baile de dispara de la fiesta patronal de 2015 Ahí estaremos sus amigos Los Dinámicos del Norte 100% confirmado Ahí lo va pues, échale un poquito Estoy queriendo a una roña Y a una morena también No hay oportuno al decidirme La donde quieren muy bien No sé lo que me aconsejas Aquí que te quiere decir Estoy queriendo a una roña Y a una morena también Vaya requince ¡Qué bonito se ve el potro que va montando Javier! Por ser buena de plata y su montura pideada A ver a su vida es con ser Ayer por la madrugada Es un perángel que le brilla con los rayos de la luna Donde nadie lo ha jugado Donde nadie lo ha jugado Ha ganado una fortuna Siempre lo ha jugado Y a una morena también Y a una morena que le brilla con los rayos de la luna Y a una morena que le brilla con los rayos de la luna Y a una morena que le brilla con los rayos de la luna Y a una morena que le brilla con los rayos de la luna Y a una morena que le brilla con los rayos de la luna Valencia la verdad Nos esperamos, amigo. ¡Los Dinámicos del Norte! ¡Sí, señor!